Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Si nunca has estado por aquí conmigo en esta parte en específico, digamos como que nos abrimos, como que nos echamos un cafecito. Ponte cómodo, ponte cómoda. El punto es que podamos estar reflexionando un poquito acerca de cosas que nos pasan a todos. Y que a final de cuentas no sabemos muchas veces cómo analizar, porque realmente nos pasan, nos duelen y ahí las dejamos. Como que no le metemos más mente. Últimamente que he estado con todo este aspecto del journaling y que le rasco a mi día y que digo, a ver, qué me pasó, qué no me gustó, qué así estuvo bien, qué estuvo cool. ¿Por qué me molestó esto? ¿Por qué me incomodó esto? Me he dado cuenta que hay muchas partes que al analizarlas, al realmente entender por qué hago las cosas, puedo seguir creciendo. Me ayuda demasiado a ver por qué me lastima un comentario de una persona, por qué no me gusta ver cierta o cierta imagen de alguna persona. Y la verdad es que si tú lo piensas, la mayoría de las cosas que suceden en nuestro alrededor están súper cargadas de juicio. El día de ayer tuve la oportunidad de salir a andar en moto con Rudy. La verdad es que yo con la moto empezamos como con el primer juicio. Yo con la moto le tengo muchísimo miedo. Desde chiquita mi mamá era como no los que están en moto solamente tienen dos destinos caerse o morirse. Realmente está tan intenso esto de la moto que yo nunca me había intentado ni siquiera subir. Y estas últimas veces que le he estado perdiendo un poquito el miedo, que me he estado sintiendo libre ahí arriba, que entiendo que mientras se conduzca con responsabilidad y mientras traigas todo tu kit de protección, pues realmente no tiene por qué haber estos dos destinos que me decía mi mamá. Entonces, bueno, para no irme por otro lado, te decía tuvimos la oportunidad de ir a echar temazcal con Rudy. Estuvo muy divertido, estuvo muy a gusto. Y hubo un momento en el que se atravesó una persona un poquito de con un poquito de obesidad mórbida. Y la volteé a ver. Digo, obviamente, si nunca has estado en el temazcal, pues utilizas como tu traje de baño. Estás como en paños menores, por decirlo así. La volteé a ver y vi que realmente ella estaba como muy descuidada. O sea, como que tenía, ya sabes, como que la cana súper adelantada, la piel la tenía llena de celulitis, cero cuidada. La empiezas como a escrutinar, ¿no? Y precisamente cargándole esta parte de juicio. Y era como que desde mi lado yo dije, pero por qué no se cuida, por qué no se dedica, qué incómodo, se podría dedicar como un poquito más, ¿no? Y luego me paré, o sea, como que le paras a tu ratón y dices, ¿yo qué? ¿Realmente yo qué puedo saber de su vida? ¿Yo qué sé si está pasando por algo difícil? ¿Yo qué sé si a ella le gusta? ¿Yo qué sé si a ella le hace sentir cómoda? ¿Por qué me incomoda que ella tenga esta parte física? ¿O por qué me incomoda que ella se descuide? ¿Qué está reflejando en mí? ¿Qué es lo que a mí me, me, digámoslo, como que, ¿qué refleja en mí, no? Entonces, durante esta parte que veníamos de regreso en la moto, realmente vienes contigo y con tus pensamientos. Es algo que si no te gusta estar contigo, ya valiste la moto porque o te pones música o vienes escuchando el viento. Y con estas dos partes definitivamente tienes que pensar mucho, ¿no? Tienes que estar mucho tiempo contigo. Y me he dado cuenta que realmente juzgar es bien fácil, es como lo primero que nos sucede. Es como, ay, esta persona hizo esto, esta persona causó esto, esta persona hizo esto en mí. Es bien fácil. Realmente no requiere comprender el por qué la otra persona actúa como actúa, no te saludó, te dijo o te hizo tal cosa o no te enseñó o no te mostró o es así o tiene tal físico. No te dedicas realmente a comprender el otro lado de la moneda, no te pones realmente a pensar. Y es lo complicado, lo fácil es quedarte con lo encimita, porque pues todos tenemos como esta parte de juzgar. Yo no soy una persona que siempre está en el chisme. La verdad es que no me gusta. Incluso me he levantado porque digo, ay, no, o sea, me quita tiempo para enfocarme a mí. Pero es esta parte que ya lo tienes automática y que si ves a otra persona hasta como que le pasas el filtro de reojo y volteas de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Y dices en qué estuvo pensando, ¿no? Como que esta parte ya la tienes automática y esto que nos han enseñado de que si no es blanco, es negro. No entendemos que somos una escala de grises. No entiendes que no tienes por qué, por qué ser dual. Creo que las elecciones de las personas, todas, todas tienen una razón de ser. Y si nosotros no entendemos que esas elecciones fueron hechas por ellos intentando ser o hacer lo mejor para ese momento, nosotros siempre vamos a vivir desde el juicio. Si no entendemos que, por ejemplo, nuestra mamá nos dijo que, no sé, las niñas bonitas no lloran. No entendemos que ella lo dijo porque a ella se lo enseñaron, porque para ella llorar podría hacer que nos se burlaran de nosotros. Nos vamos a quedar nada más con esta parte. Mi mamá me hizo daño. Mi mamá no me dejó expresarme. Mi mamá era súper dura. Mi mamá era súper estricta y te quedas en el encimita. Y la mayoría de las personas es bien rico quedarte en el encimita. Es bien rico culpar a tu mamá, a tu galán o ex galán, a tu amiga. Es bien rico quedarte de verdad nada más con lo que te dejó ver o con lo que te quiso dejar ver. La verdad es que hablar de los demás ya ni siquiera lo quiero tocar porque yo no lo hago. Es algo que definitivamente no practico. Pero a final de cuentas, las redes sociales nos han beneficiado con esta parte del chismerío y que si Nodal y que si Shakira y que si tú sigues influencers de México, Andy Benavides y que el chisme y demás. Y una un link te lleva a otro y un tweet te lleva al otro y screenshots y screenshots y saber, pero por qué lo hizo? A ver, déjame, déjame checo el trasfondo del asunto. Y a mí me pasó la semana pasada. Repito, yo no soy de hablar de otras personas, pero pues estás en redes sociales y dice a ver, pero por qué dijo eso? A ver, déjame ver, no? Y te enteras de la vida del otro y te quita tiempo en tu vida. Ese día yo me acuerdo que yo tenía pensado hacer ciertas cosas en la mañana. Me quitó 40 minutos en contra del chisme completo de Andy Benavides y dije por qué fregados me tengo que interesar en la vida de otra persona cuando yo en mi vida tengo cosas que hacer, cuando yo en mi vida quiero ser mejor y cuando yo no tengo ni siquiera el poder de realmente entender por qué hizo las cosas o no hizo las cosas y tampoco va a afectar mi vida. Realmente si ese día dije Dios santo, o sea, es algo que repito a todos nos sigue pasando y es normal, es humano, pero es nuevamente no quedarte en el encimita, no quedarte en el a ver, déjame meto en el chisme porque no tienes control sobre ti y un link te lleva a otro. Y de verdad, 40 minutos es poco con todo lo que puedes perder en la parte de redes sociales y en toda esta parte de juicio. Comprender, hay que ser sinceros, no está padre para nuestra responsabilidad, porque está bien rico echarle la culpa a los demás, está bien rico no ponerte en los zapatos de los demás, está bien rico decir por mi mamá soy así, por esta relación de mi exnovio, yo soy así, por esto yo soy celosa, por esto pongo los cuernos, por esto no me comprometo. Es bien rico señalar a la persona o señalar al gobierno o señalar a cualquiera que tú tengas como principal responsable de tus traumas, de tus problemas, de tus miedos, de tu falta de tiempo y no entender que nuevamente es tu vida y todo más bien tiene que apuntar hacia ti. Como te decía, realmente lo que me pasó en esto del temazcal es mucho de analizar el por qué siento esto en relación al otro, por qué me incomoda esto en relación al otro. Y está bien padre que a partir de analizar el por qué sientes esa incomodidad o sientes ese miedo o sientes ese rechazo, puedas analizarlo y entender que tiene que ver algo con tu historia, que tiene que ver algo con tus miedos y que tiene que ver algo con tu interpretación, por qué te lastima o te enoja ver, no sé, demostraciones románticas en público, por qué te enoja que un niño esté gritando o que un niño esté jugando en el restaurante, por qué te incomoda, que no te permitieron a ti de pequeño. Es como rascarle un poquito más a el por qué en entender qué es lo que te está incomodando, que te está enojando y no solamente quedarte en maldito niño, su mamá no lo no lo cuida. Entonces digo, son ejemplos, pero creo que es mucho de nuevamente no quedarte en el encimita, realmente entender por qué son las cosas que te están incomodando y nuevamente regresarlo a ti, que todo regrese a ti, porque a final de cuentas de la única persona que tienes poder y de la única persona que realmente entiendes o vas a saber por qué hace las cosas o vas a entender o vas a poder manejar sus acciones, es de ti y punto. Y ahora eso es como por la parte de las personas. A mí casi no me pasa esto. Realmente no estoy tan al pendiente como de ni de cómo se visten y de cómo están. Y la verdad es que como que vivo en mi mundo, pero precisamente porque vivo en mi mundo, yo estoy muy adentro conmigo y estar tan adentro contigo. También es mucho de tener juicios contigo y esta parte si es mi coco, esta parte si es mi pata de palo. Cuando yo me vuelto a ver al espejo en la mañana y digo carajo, desperté inflamada, me choca, me veo mal, me siento incómoda, va a ser un mal día, qué horror, bla, 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 bla. Y te llegarás de incomodidad. Me salió un grano, maldito grano, es que qué estoy comiendo, es que no debí de haberme comido esos cacahuates japoneses, estoy gorda, bla, bla, bla y todos los juicios. Perdí tiempo, no entré en la mañana, es que no soy súper desordenada, soy súper despistada, no puedo conmigo, soy lo peor, bla, bla, bla. Y más juicios, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho a entender esta parte de juicios conmigo es a solo observar, a entender nuevamente, a irte más allá del juicio, a no quedarte con, estoy inflamadísima, sino estoy inflamada. ¿Qué pasó? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? Ok, últimamente he estado tomando más lácteos, muy probablemente los lácteos no me caen bien, o muy probablemente no estoy durmiendo bien, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? Y no quedarte en el, estoy inflamada, carajo. No, realmente intentar comprender por qué es tu juicio hacia ti, ¿ok? ¿Por qué te molesta el grano? ¿O qué es lo que te está diciendo? ¿O a qué le tienes miedo? ¿Le tengo miedo a que los demás me verán en redes sociales y me digan, ah, maldito grano, ¿y por qué le tienes miedo al que dirán? ¿No? Entonces, es como nuevamente no quedarte solo en la parte de arriba, es irte un poquito a dipear contigo mismo, o sea, ponerte profundo y entender qué hay detrás de ese comentario contigo. Y a mí me ha ayudado mucho simplemente observar, ponerte como en una especie de tercera persona, y una tercera persona no te va a decir, maldita niña gorda o maldita niña inflamada, simplemente te va a decir, te inflamaste y ya, no le va a meter juicio, lo va a ver como una inflamación y ya. Entonces, cuando tú eres una tercera persona, no te adentras tanto a si está bien o está mal, simplemente es, ¿ok? Me ha ayudado mucho a entender que soy mi mejor versión en ese momento y que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. En tres meses muy probablemente voy a entender cómo haberlo hecho mejor en ese momento. Pero en ese momento, con lo que tengo, con lo que está pasando en mi vida, con el tiempo que tengo, con el conocimiento, la lucidez, lo que sea, estoy siendo mi mejor versión siempre, siempre. Entiéndeme esto y procesalo a tu vida. Porque muchas veces es que pude haber hecho, es que yo quería, es que lo estás haciendo lo mejor, de verdad, lo mejor que puedes con lo que tienes el día de hoy. No sabes más, entiéndelo. Más adelante vas a poderlo hacer mejor. Pero en este momento, con la versión que eres el día de hoy, es lo mejor que puedes hacer. Métele conciencia de nuevo. No te quedes en lo fácil. No porque una persona esté haciendo o deshaciendo, significa que tú también lo tengas que estar haciendo a ese nivel. Tu nivel lo estás haciendo lo mejor que puedes. Métete de verdad como una tercera persona. Y yo sé que es bien fácil cuando tenemos este ímpetu de ser mejores emociones y el approach de lo voy a lograr y soy un chingón y querer siempre más. A veces te hace sentir tan insuficiente, te hace meterte tanta crítica a ti mismo que nunca alcanzas a ser la versión que tú quieres ser. Pero si lo analizas, de verdad estás dando lo mejor que puedes en el día de hoy con lo que tienes, con lo que sucedió el día de hoy y con lo que tienes en manos. De verdad estás haciendo lo mejor que puedes. Así que bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que no no haya dado muchas vueltas. Es algo que te digo realmente estuve analizando el día de ayer y nuevamente no es tan sencillo, pero si lo vamos poniendo en práctica cada vez más, hablarnos en tercera persona o realmente no quedarte con la parte fácil de juzgar, sino realmente comprender. Créeme, muchas cosas en tu vida y en cómo percibes a los demás empiezan a cambiar. Espero que te haya gustado. Ya sabes que tengo redes sociales arroba sobre en vita arroba sal del closet. Nuevamente te quiero agradecer porque es impresionante que ustedes lleguen y me digan oye me ayudó esto que dijiste en el closet. Me ayudó muchísimo esta parte. Me resonó esta frase. Por favor, comparte esto en tus historias y te gustó para que podamos ser más closeteros por acá. Y mientras tanto te veo en el siguiente episodio. Bye bye. Chau. 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 Chau.